Bueno, mi casa en Acapulco, la verdad lamento mucho lo que está pasando en Acapulco con esos hermanos. La destrucción es no solamente lo material, sino la tristeza, la gente que perdió sus casas, todo. Por lo menos mi casa quedó, quedó el acaparazón. Todo lo que es vidrio, muebles, todo se, todo voló, se destruyó, paredes, pero no tanto. Pero quedó el 50% de lo que estaba. ¿En qué zona estaba tu casa? En fraccionamiento de las prisas, pero quedó, y les muestro las fotos. Anémicamente, ¿cómo te sentiste al ver destrozada tu casa? Mal, porque son mis ahorros. Ahí aprendió mi hijo a nadar en el puerto de Acapulco, que tanto amo. Siempre, cada vez que teníamos un tiempito no íbamos allá, pues llevamos el puerto de Acapulco con todo mi corazón. Y por eso invertí hace muchos años allá. Bueno, pero bueno, Dios proveerá y por lo menos tenemos vida y salud. ¿La tenías asegurada? No, no. Creo que nadie, ¿no, Gaby? Nadie se esperaba esto. Es huracán 5 y... No, fue tremendo, fue horrible. Este, y bueno, a seguir trabajando para arreglarla poco a poco, ¿no? Las personas que te ayudan, ¿has tenido comunicación con ellos? Sí, sí, he tenido comunicación con ellos. De hecho, el alberquero que me cuidaba en mi alberca y todo, no he podido localizarlo. Ojalá esté vivo, por el favor de Dios esté bien. Pero sí, yo le pido a todo el público, a toda la gente, que sí tenemos que colaborar todos, ir a los centros de acopio, donar alimentos no perecederos. Porque mucha gente perdió todo, mucha gente perdió todo y me da mucha tristeza. Y que no permitan la rapiña, ¿no? Los robos, este... Bueno, mi amor, la necesidad, mi vida. Hay gente que es muy pobre, muy humilde, que lo perdió todo, tienen que sobrevivir. Obviamente, tienen que... Todos los super, este... Fueron saqueados. No hay agua, no hay muchas cosas. Y entonces, pobre gente. De verdad, con todo mi corazón hay que ayudarlos, hay que apoyarlos. Claro. ¿Tú cuándo tienes pensado a lo mejor...? Ya no puedo ir en este momento. Porque yo voy a empezar a trabajar. Ya tengo mi gente que en 15 días va a levantar escombros. Porque si les muestro, quedó destruida la casa. Destruida. Cambiando un poquito de orden de ideas, pues triunfando y brillando en Secretos de Villanas. ¿Cómo te has sentido? Bien. Viene la revancha de Gaby Spani en Secretos de Villanas. Un show fantástico que ya está en el top 1, primer lugar. Y la temporada 1 se ganó muchos premios. Está nominado a premios hasta americanos. ¿Y qué te puedo decir? Contenta, ¿no? A todas las respeto, a todas mis... Oye, pero esta Laura Zapata llegó como que y algunas no les... Laura Zapata es una reina. La amo, la quiero. Este, hicimos dos novelas juntas, la usurpadora, la intrusa. Tochef. Y entonces en Secretos de Villanas es como mi aliada. ¿Ah, sí? Mi aliada. Mi aliada. Porque las compañeras estaban todas contra mí, ¿no? Entonces ya Laura que tiene un colmillote. La amamos. Este, tiene que verlo. Armamos un montón de cosas. Y ponemos en su lugar a cada una de las villanas. Ah, sí. Yo no me quedo con nada. ¿Con Geraldine cómo te llevaste? Con todas bien, la verdad. Con todas bien. Este, son mis compañeras y les deseo lo mejor. Pero, a mí me caracteriza ser transparente. En su cara les digo todo. No como algunas de ellas que lo hacen en el confesionario, no en mi cara. Justamente hablando de esta transparencia, ayer platicábamos con Laura Zapata. Y nos contaba, pues, de esta situación de abuso que sufrió Cintia Clitbo a manos de Jesús Ochoa. Quien se habría sacado su miembro y se lo habría puesto en el hombro a Cintia. Bueno, muchas mujeres sufren, mi amor, de violencia. De cualquier tipo de violencia. Laboral, física, psicológica. Y lamentablemente todos los feminicidios que pasan. Imagínate. Yo la demanda que le hice a este señor infame que fui a expandir. Y me hicieron pruebas psicológicas. Había tantas mujeres ahí. Y que me dicen, denme una foto en medio de tantos sufrimientos. Usted me da alegría. Pero sí, sí, sí te afecta psicológicamente. Te afecta. Y entonces, hice una denuncia por discriminación. Yo no comulgo con ningún tipo de violencia. No comulgo. Y apoyo a las mujeres. Apoyo a las mujeres. Entonces, no comulgo con ningún tipo de violencia. ¿Qué hubieras hecho si te hubiera pasado a ti? Bueno, mi amor. Yo a veces he denunciado. Como lo estoy haciendo hasta ahora. Denunciado. Hay que denunciar. ¿Qué mensaje le mandas a Cintia? No, ya se lo dije muchas cosas a ella. Lo que tienen que ver en el show. ¿Nos puedes compartir un poquito? No, no. Me apoyo. Y mi solidaridad. ¿Y al atacador? ¿Tendrías algún mensaje? No sé. Yo no estuve ahí presente, corazón. ¿Pero como mujer? Yo no estuve ahí presente para asegurar los hechos. Pero siempre voy a estar apoyando a las mujeres. Siempre. Siempre. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Gracias, total. Gracias, Gaby.